Y este es un son que agarra el corazón y vale de mi cuento. Tamarindo, viento suracrado, si no podría faltar el poder de allá de Palmar Chico, Estado de México. Llega con sus corazos, Rancho el 57 del doctor Jaime, déngase médico, así lo recibe con el aplauso Jacal. Bien, Rancho el 57, recorriendo toda la República Mexicana, allá en la Unión Americana, éxito rotundo en el espectáculo ecuestre del señor Luis Jaimes. Por allá estuvieron en Chicago, Illinois, en Las Vegas, Nevada, estuvieron en gira, allá con sus toros, con sus caballos, llevándole allá a los paisanos y a la gente de la Unión Americana todo este gran espectáculo que tenemos aquí en nuestro México lindo y querido. Lo voy a presentar. Es el guionero de San Pedro, si te fue fuerte, con palombo, con tu asciere, acuérdame, buena muchacha, bienvenido al sujeo, y aquí está Calonio, no te sigues, no te sigues, no te sigues, no te sigues. Y aquí está la puerta, con esta martillana, chiste, no te sigues, y gire toda esa palanca, bien matado, bien bajado, se ha presentado en lo que me mando, este corazón que levanta los cuantos pasados. De abrirse la puerta y la puerta se abre y aquí está la ventana, ya está el diamante, viejito se va, viejito se fue yui. Fuerte copa, sígueme, sígueme mi banda, que apenas ahí está, el calonero está persinado, si se llama, viene la vuelta maldita, la vuelta del diablo y mandado, bien sentado y bien bajado, con las escuelas bien puertas, ahí lo separan de puta. Fuerte copa, ya está leído, venadito de San Pedro, se está yendo, se fue, se fue, se fue muchachos. Y este es un son que abre el corazón, y vale de mi corazón.